Te voy a contar la historia de Misa El wey que pintó a la Mona Lisa Hace videos que a veces dan risa Pero sinceramente es muy triste su vida Siempre soñó con ser una langosta Desde que era niño esa fue su pasión Dijo que lo sería a toda costa Aunque ese sueño le cueste un riñón Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Te voy a contar la historia El wey que pintó a la Mona Lisa Hace videos que a veces dan risa Pero sinceramente es muy triste su vida Siempre soñó con ser una langosta Desde que era niño esa fue su pasión Dijo que lo sería a toda costa Aunque ese sueño le cueste un riñón Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Cool Gracias por ver el video.